Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video que les va a servir a cada uno de ustedes Hoy ya les traigo como saber si una gallina tiene moquillo Bueno este video me lo pidieron también en los comentarios Así que haga un video de como reconocer una gallina si tiene moquillo o no Porque algunos desean saber un moquillo también llamada la coriza aviar O sea, sí, o la gripe aviar Bueno así que hoy ya les voy a dar algunos síntomas que las gallinas presentan cuando tienen esta enfermedad Antes de empezar el video les quiero contestar una pregunta que muchos me la hacen De como hacer una incubadora que quiere que haga un video de como hacer una incubadora Si claro, les voy a hacer ese video de como hacer una incubadora Pero este video está listado para el 2018 Si así que para ese tiempo voy a comprar lo que son algunas cosas Porque les voy a enseñar a hacer una incubadora muy buena Que va a ser bastante fácil de manejarla Si porque hay incubadoras que son hechas tan solo de cartón Que bueno hay que estarle controlando muchas veces la temperatura Así que les voy a enseñar como hacer una buena incubadora Tengo que comprobarlo y todo Y esto me toma un poco de tiempo Así que esa es la razón por la cual no subo todavía de como hacer una incubadora Pero si vamos a tener esos videos Bueno cuando a una gallina le cae el moquillo También es por falta de algunos factores que les hace falta O sea en el cuerpo de nuestra gallina Algunos le hacen falta la vitamina A Que es muy importante esta vitamina Porque ustedes dirán Esta vitamina es importante Porque esta ayuda a proteger lo que es los pulmones de nuestros pollos Ayuda a proteger algunas partes de los virus De los virus que atacan a nuestros pollos a los pulmones Así que es muy importante tener a nuestras gallinas con vitamina A Y todas las vitaminas que podamos darle a nuestros pollos Porque estas vitaminas crean una defensa en el cuerpo de ellas Otro de los factores que porque una gallina tiene moquillo Es porque el lugar donde ellas se encuentran está sucio Y también está empolvado Si así que este es un factor por la cual nuestras gallinas se enferman de moquillo Porque ese polvo entra por sus narices y les llega a los pulmones Y esto afecta a los pulmones Así que los pulmones al expulsar me envían ese moco Y eso es lo que molesta a nuestras aves Otro punto que también afecta a nuestras gallinas Es cuando el lugar donde ellas viven no tienen techo El lugar donde ellas viven no tienen techo Y en la época de invierno le entra lo que es la lluvia Pues entonces esa agua le cae en los pulmones de nuestros pollos Y les afecta dándole un fuerte resfriado Y esto es que produce también el moquillo Bueno así que ya les dije una de las formas por la cual se produce el moquillo También por alimentación mala o inadecuada Bueno así que ahora les voy a decir algunos síntomas que presentan las gallinas Cuando ellas se contagian de moquillo O les cae el moquillo a ellas Que es un virus Los síntomas del moquillo Ya pudieron ver Ya los síntomas del moquillo son estornudo El estornudo es algo que siempre van a presentar las gallinas Cuando tienen esta enfermedad También el moquillo se puede clasificar en algunas formas Puede ser el leve o también el grave El grave es cuando produce un estornudo demasiado fuerte Y el moquillo más leve es cuando produce un estornudo un poco más suave el sonido Otra también es la secreción de mocos Cuando las gallinas empiezan a botar esos mocos por las naricitas Y también el dacaimiento del animal Si la gallina se pone triste Y solo pasa estornudando Bueno amigos así que también tenemos que revisar lo que es Hay gallos o gallinas que no presentan el moquillo O sea por fuera Botando mocos por las narices Pero también hay gallinas que presentan ciertos síntomas Y siempre tenemos que revisarlo Es lo que es dentro del pico Así que lo que tenemos que hacer es abrir Abrir pueden ver el pico Y mirarle por dentro Así que tenemos que revisar bien por dentro Si vemos mocos en las paredes De lo que es aquí adentro del pico El esófago que hay por ahí Es donde ingresa O sea sale el moco a las narices Así que tenemos que revisarle bien Por lo que es aquí adentro Que no tenga moco Ya así que si tiene moco Lo que tenemos que hacer es Ese moco es un poco más complicado de salir Así que para eso tengo que usar algunos métodos Y si deseas saber un método muy efectivo De cómo curar el moquillo a un gallo o a una gallina Tenemos que Yo les dejo aquí abajo el link en la descripción Y al final de este video Para que ustedes puedan ver Cómo curar el moquillo a una gallina efectivamente Que es como una pluma que tenemos que meterle por aquí adentro Y esta va extrayendo todo lo que es El moco que hay por dentro Bueno amigos Espero que este video les sirva a ustedes Para saber reconocer lo que es el moco En nuestras gallinas Así que no te vayas sin dejar tu like Y suscríbete a este canal Si no lo has hecho También te invito a que actives la campanita Para que no te pierdas ningún video nuevo De este canal Ahora si vamos con los saludos A los 10 primeros Que comentaron en el video pasado Saludos para Seis son unos lindos pollos Que lo podemos ver en pantalla Muchas felicidades Y cuídalos mucho También saludos a Fátima Cornejo Y a Valelu Corrales Bueno amigos Saludos a todos en general Y hasta el próximo video Y hasta ahora Chau 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 Chau.